Este es su rastro ¿Su rastro dejó clarín? ¿Y qué le estás dando de comer, bichita? Esto ¿Qué es eso? A ver, ¿qué le da un poquito más? A eso ¿Le gusta eso? ¿Quiere subir? ¡Ay, que ya vení conmigo! ¡Auxilio! ¿Claro? ¿No te acerques más? ¿Hasta ahí está bien? Va a asustar